Con el número 5, Cruz Orlando Gornel. Julio Fabé y Rodrigo Galá, en San Baza y Avellano. Con el número 6, Cruz San José de Marchigüe, Elena Osorio y Agustín Osorio, en Enamorada y Pretenciosa. Con el número 7, Cruz San José de Marchigüe, Luis Galbra y Marcelino Herrera, en Barranquita y Recontesto. Con el número 8, Cruz San José de Marchigüe, Ulises Vera y José Avilés, en Borgosa, Segundo y Mara. Con el número 9, Cruz Orlando Cornel. Iguala Opa Bonde y Bastián Vargas, en Argolla y en Bustillán. Con el número 10, Cruz San José de Marchigüe, Mario Rivera y Bastián Bustamante, en Comparcita y Finguía. Con el número 11, Cruz Halcone, Luis Lizana y Camilo Contreras, custodiado y licenciado. Con el número 12, Asociación Entrevalle, San Pedro y Melipilla, Víctor Guzmán y Luis Atabal, en Estrellera y Pistita. Estas son las primeras 12 colleras, participantes de la segunda, Cerro Líder y Torre. ¿Qué? Sobre una arquitecta de clara, hay un borrano solitario, hay un fort al sin nicho, de hacer que estoy nombrada. Sigo de saludos, me hicieron un buen gallo, por ahí andará mi pueblo, galopando, galopando. Los brazos de tierra, me llevó junto al barranco, cuando fue que no me viste. Que la estrella andaba pasando, en el fondo de la tristeza. Señores corredores, esta serie se corre a tres puertas en el piño y sin cuarta carrera. Todo golpe al animal será sancionado con un punto más. Capataz, ponemos el galope, que las cuelleras se apeguen a la piñera, y que el orden de la banderilla se mantenga despejada durante todo el desarrollo de esta serie. Donde os tarden, Capataz. Va, 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 va. Tré, va, va. ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! Corre la collera número uno del club Orlando Cornel Julio Barrios y Sergio Morales están sano y en Mascador a la puerta Martín y Jureta, Valenzuela y Valenzuela se preparan Juan de Ifaúl de Alagüey ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¡Cuánto bueno! Dos puntos malos 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 Cero punto. Daño derecho, una tacada, cero punto. La arena corrida, dos puntos más. Corre la collera, número tres, del club Orlando Cornel. Antonio Valenzuela y Marco Valenzuela, en ganadero viejo y chiriwe. A la puerta, Faúl de Ivo. A Guay y Galá se prepara Osorio y Osorio de Aguay. A la puerta, Faúl de Ivo. La música brilla, un sol ardiendo en las palmas. Un punto bueno. Y los gritos de los huesos, juegan su filigrón. Y los gritos de los huesos, juegan su filigrón. Y los gritos de los huesos, juegan su filigrón. Y los gritos de los huesos, juegan su filigrón. Y los gritos de los huesos, juegan su filigrón. ¡Gracias! 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 ¡Oh, pues tan bueno! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, pues tan bueno! 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 ¡Gracias! ¡Cero punto! ¡Dos puntos malos! ¡Cero de cambio! ¡Gracias! ¡Cero se indica más y yo le respondo es mi amigo! ¡Ideal! Carrera corrida tres puntos malos. Corre la cuellera número 7 del Club Santander. Luis Galve y Marcelino Herrera en Barranquita y recontentes a la puerta a Bellas y hoy a donde Ibarga se prepara Rivera y Gustaván Calahueca Revolen el piño, un punto malo un punto malo que murió otra vez un punto malo no queda en mi monstruo de amor es un disco de lo que ojalá hoy se fue sentado, estocando en aquel vino Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Y si de mí te contieras, yo te obligaría a quererme de nuevo por todas mis días. Corre la collera número 8 del Club San José. Luis de Vera y José Avilé en Murgosa segundo y mar. A la puerta Faúndes igual. Rivera y Bustamante se preparan. Misana y Contreras a la huay. Punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Y si de mí te contieras, yo te contieras. Misana y Contreras a la huay. Sonido de la huay. Y si de mí te contieras, yo te contieras. ¡Cero voto! ¡Dos puntos malos! A la regla corrida, tres puntos malos. Corre la collera número nueve, cruz Orlando Cornel. Nicolás Faunda y Bastián Vargas en argolla y puntillano. A la puerta Rivera y Bustamán. Lizani Contreras se prepara, Guzmán y Tapales a la guay. ¡Llávaro, chico! Pero más, serás conmigo. Y quedas tu tierra, fodrillo mío. Tú eres fodrillo, fodrillo mío. Eres el amor que te necesito. Desde que mañana tú serás mi amigo. No te sientas solo, que ya estoy contigo. ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo! ¡Llévalo, llévalo! De orejitas gachas Le vi por la buana Jalá, 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 Jalá Punto bueno Los potrillos tienen un algo de niño No llores, potrillo, potrillito mío Crece con ti, salvo, que necesito Crece que mañana tu semestres No te sientas solo que ya estoy contigo Oye, 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 oye No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bueno Davos los puertos malos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cero punto! ¡Garrera Corría! ¡Tres puntos vuelos! ¡Corre la collera número 15! ¡Cruz Orlando Cornel! ¡Ramón González! ¡Francico González! ¡No hay apuro y esquiza! ¡A la puerta molida y cornejo! ¡Arroya, arroya! ¡Se prepara! ¡Catalán y cornejo! ¡A la huay! ¡Gracias! ¡Punto bueno! ¡Cero punto! ¡Solo de ustedes! ¡Solo de ustedes! Dos puntos malos. 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 ¿Quién es el piño? Un punto malo. ¿Quién es el piño? Un punto malo. ¿Quién es el piño? ¿Quién es el piño? ¿Quién es el piño? Un punto malo. ¿Quién es el piño? Un punto malo. Un punto malo. ¿Quién es el piño? Un punto malo. ¿Quién es el piño? Un punto malo. ¿Quién es el piño? Un punto malo. Un punto malo. ¿Quién es el piño? 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 Un punto malo. 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 ¡Ey, ey! ¡Aquí no puede! ¡Pam, pam! ¡Quí no! ¡Arme, arme! ¡Arme! ¡Arme, arme! ¡Arme! ¡La carrera lograda! ¡Los premian y felicitan! ¡La carrera lograda! ¡Córrelo campeón! ¡Aquí no! ¡Hieres la primera atacada con puntos más! ¡Córrelo campeón! ¡Valiente por el tiro! ¡Córrelo campeón! ¡Atá a la escenovilio! ¡Córrelo de partido! ¡Va a la niña del servicio! ¡Gracias! 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 Carrera Corrida. Corre la collera número 21 de Cruz Reyes de Estrellín. Héctor Silva y Adiós Juan Salía Esambrosio y Onguilla A la puerta Pino y Cornejo Y Cornejo se prepara Bozo y López Alagüe ¡Mucho bueno! ¡Todo Puerto Amoros! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¡Mucho bueno! ¡Me vino con el llanto ¡Que me dejaron! ¡Un sentido homenaje a nuestro cabazo chileno! ¡Ata acá no definía cero puntos! ¡Tres puntos buenos! ¡Mucho bueno! ¡A la carrera Corrió, dos puntos buenos! ¡Mucho bueno! Correira Colliera Nm. 22 ¡Fators Bettuno, dos reyes de Estrellín! Ruiz Pino y Sergio Pino, Chico Pión y Cantinera A la puerta Cornejo y Cornejo. Vos soy López, prepara. A la puerta Cornejo y Cornejo. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Cero punto. Cero un tortolito conmigo. Carrera, corrida, tres puntos malos. Corre la collera, número 23, Cruz Orlando Cornejo. Francisco Cornejo y Catalina Cornejo en silencio y trajo malo. Punto malo a la puerta, gozo y gozo. Cero un tortolito conmigo. Punto malo a la puerta, gozo y 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 gozo. Punto malo a la puerta, gozo y 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 gozo ¡Pare, pare! ¡Pare la música! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare! 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 ¡Pare, pare, pare! Vamos a estar finiendo acá para acá. Vamos a estar aquí. 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 Gilberto, en truco y riendero. Con el 45, Juan Cáceres, Luis Galvarino Cáceres, en espectáculo y vivaracho. Con el 46, Damian Aceveo, Luis Aceveo, en ingenioso y buena falta. Con el 47, Damian Aceveo, Luis Aceveo. Con el 48, José González y Eduardo González, en escaño y tanto. ¿Qué pasa ahí? ¿Ayer usted dijo que ya había hablado con aquella legalidad de la media de la que tenía al lado? ¿Usted tenía hablado con alguien? ¿Ya me diga, se nos puede hacer nada? ¿A dónde va a pasar usted con nosotros ayer? ¿Vamos a pasar con los jurados, entonces? ¿Vamos a pasar con los jurados? ¿Vamos a pasar con los jurados? Se les reitera la apoyera a los participantes de las 25 en adelante, a las 3 en punto, ingresando a la mayaruna.